hola hola bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy les voy a hablar un poquito sobre esta begoña por acá en argentina se la conoce como alas de ángel cascada corazón de estudiante también tiene varios nombres pero en realidad su nombre científico es una begoña así que le voy a hacer el trasplante de maceta porque no tenía más macetas limpias ahora ya como ven el vídeo anterior ya está todo ordenado así que bueno le voy a hacer el cambio de de sustrato también y ponerle alguna maceta linda para que se vea más bonita de lo que es así que bueno en primer lugar quería hablar un poquito como ya les dije esta plantita que es una begoña manchada o de lunares como también tiene esos nombres raros pero en realidad esta plantita es una begoña maculata es una begoña de caña lo que significa que posee tallos verticales con distintos segmentos como los de una caña de bambú y esta variedad de begoña también se la llama o se la conoce alas de ángel por sus maravillosas hojas esta begoña a la de ángel precisa un lugar cálido para crecer saludablemente así como también un esplazamiento luminoso y una temperatura constante de 15 grados centígrados o más nunca menos y se desarrolla muy bien en ambientes húmedos como por ejemplo el baño si no cabe la posibilidad de poner una begoña y siempre puedes colocar la planta sobre una bandeja que tenga húmeda constantemente también hay que evitar el de rociar el follaje y colocar la planta cerca de un radiador o una corriente de aire y replantarla en en primavera en una maceta más amplia con respecto al cuidado hay que mantener el compost o el sustrato siempre húmedo pero no encharcado desde la primavera hasta el otoño y se riega con moderación en invierno también tenemos que alimentarla con un poco de fertilizante balanceado en primavera y verano cuando los tallos se alargan las puntas de es porque pellizca las puntas del crecimiento en verano algunos problemas que podemos tener con esta begoña por ejemplo cuando el color está pálida es porque tiene exceso de sol yo por ejemplo cuando yo la compré ya la persona la tenía en el sol y miren sus hojas como éste se dañaron las demás bueno está bien cuando hay marchita miento por ejemplo que se marchita o esto vez puede ser exceso de agua o pudrición de la raíz o mucha luz manchas blancas y esponjosas en el en vez de las hojas puede ser cochinilla y hay que limpiarla con un trozo de algodón empapado de algún insecticida orgánico o alcohol al 70% las manchas amarronadas en las hojas quiere decir demasiado sol como este caso ven polvo blanco es hay que quitar las hojas afectadas es un maldío y evitar mojarlas al regar como le dije recién mejora la circulación del aire alrededor de la planta esos son más o menos los cuidados de esta plantita bueno yo ahora les voy a buscar una maceta para trasplantar cambiarla porque no tenía ninguna así que vamos a hacer el trasplante estuve haciendo muchos cambios de plantas así que bueno yo en este caso por acá tenía un poquito de sustrato que me quedó armado para otra plantita la voy a utilizar porque es la misma que yo uso siempre y a otra casi les voy a decía mirar el sustrato a ver como está porque yo esta la compré y este no le había hecho todavía otras plantas porque es una señal que cultiva todas estas clases de plantas plantas para el interior y demás así que no le había hecho el cambio pero yo se la sacó porque es una tierra compacta dura así que yo esta le voy a utilizar la que uso para todas mis plantitas no me gusta que sea la tierra tan dura y como ésta me funciona bien entonces voy a seguir usando para ellas también bueno yo le comento yo a ella la riego una vez en la semana una vez en la semana por el clima que hace calor estos días estuvo muy agobiante bueno hoy llovió un poquito no hace mucho fresco pero hace poquito de calor así que bueno y la riego así una vez a la semana ven esto tenía un papel y una vez a la semana como ya les dije y la tengo acá en el invernadero porque a mí en el interior de la casa no me van no funciona ninguna no sé por qué y acá en el invernadero sí así que ella recibe sol filtrado como ya les dije estas hojas ya vinieron manchadas así así que bueno ya se irán a recuperar igual de todos modos tiene hojas nuevas por acá no sé si se ve por ahí tiene hojitas hojitas nuevas así que bueno ya se va a recuperar y se va a poner muy muy linda así que bueno nada espero que les haya gustado es un vídeo muy sencillo cortito y bueno yo me recién ahora más o menos estoy acomodando con este tipo de plantas porque la verdad que no ha tenido muchas experiencias con ella con este tipo de plantas así que bueno nada espero que les haya gustado que se sigan suscribiendo muchísimas gracias a todos los que se suscriben y bueno y para los que la primera vez ven este vídeo me llamo griselda me dicen luna pueden decir luna si quieren así que bueno no hay ningún drama y bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau hermosa ella chau 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 ¡Suscríbete al canal!